El 2021 ha sido un año de muchos retos, grandes logros y sobre todo bastante aprendizaje. Estas experiencias sacaron lo mejor de nosotros, nos hicieron crecer y nos mantuvieron unidos como la gran familia que somos. Una gran familia suma gol. Porque en este 2022 sigamos cultivando nuestra cultura de seguridad. Optimizando los proyectos a un menor costo y en la fecha establecida. Cuidando nuevamente y a nuestro ecosistema. Produciendo con alta eficiencia en nuestros procesos. Desarrollando continuamente nuestros talentos. Aplicando siempre una minería responsable. Mejorando el diálogo y la comunicación con nuestras comunidades. Aportando al crecimiento de nuestro país. Suma Gol les desea un año nuevo de plena salud y éxitos. Aportando al crecimiento de nuestro país. En el momento del futuro. Aportando al crecimiento de nuestro país.